¿Qué es la carcinoma de pulmón y cabeza y cuello? Bueno, ha habido muchos temas muy importantes sobre carcinoma de pulmón, carcinoma de cabeza y cuello y más tarde vamos a revisar otros sitios como próstata, mama, pulmón, ya lo mencionamos, y creo que cerebro también. Yo di una conferencia sobre la reirradiación de pacientes con tumores recurrentes, resilivantes de cabeza y cuello. Y lo más importante es el tener un control de calidad muy estricto y sistemas de inmovilización muy concentrados para lograr los mejores resultados con la reirradiación, ya sea con intensidad modulada o con radioterapia estereotáctica. También la combinación de la cirugía o quimioterapia con reirradiación ha aumentado los resultados de tratamiento en estos pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!